Se ha filtrado Oficialmente El margen salarial De los equipos de la liga Vamos a ver como esta la situación del Real Madrid Como esta la situación del Barça Ahora me queda mas claro El porque la porta se ha bajado del barco En Fichar a Callan, empezamos ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a una nueva información Que ha facilitado, si mal no voy, la liga La liga ha filtrado el margen salarial De todos los equipos de primera y segunda división El cual voy a exponer aquí ahora mismo En pantalla vamos a analizar El margen salarial en esta temporada De momento De todos los equipos de la primera división Y la segunda división La verdad Que en el caso del Barça No podéis estar los culés Muy contentos Por parte de los madridistas Podemos meter a Mbappé A Haaland A Salah Podemos meter a Mané si queremos Y a Virgil van Dijk Vamos a ver como Está ese margen Evidentemente haciendo la parte De como estaba en el mercado de verano Y en el mercado de invierno Temporada 2021-2022 Con el sello de la liga Santander Aquí vemos Atletic Club Ahora mismo 124.654 De margen salarial Aquí vemos Que el Barça El Barça De tener Y haber Puesto al Club ¿No? Económicamente En positivo En cuanto a margen salarial Que no rebasaba Con 97.942 ¿Vale? Fijaos Después De lo Del mercado invernal Los refuerzos El fichaje de Ferran Entre otros Ahora el Barça Es El único Equipo De primera división Y segunda división Juntos Que está En negativo Está en negativo Datos en miles de euros Por cierto Está en menos 144.353 Está en negativo ¿Vale? El español Pues con 79.000 Real Madrid Fijaos El Real Madrid Está intacto Verano e invierno Ya que no hizo Ningún tipo de fichaje Ningún tipo De contrato En el mercado invernal Y se coloca Con la friolera cifra Es el que más margen salarial Que tiene Evidentemente Tanto de primera Como de segunda 739.163 El margen salarial Del Real Madrid Le sigue el Atlético de Madrid Con también Una decente cifra 171.000 71.000 Perdón El Sevilla también Pues bastante generoso Su límite salarial Que lo bajó un poquito En este mercado invernal No sé si por lo mejor El fichaje Tecatito De Martial La cesión Bueno en fin 200.000 Ahora tiene 199.000 Más o menos lo mismo Betis 61.000 Real Sociedad Con 111.000 Levante Con 33.000 Cádiz 47.000 El Mallorca 48.000 Valencia 57.000 Osasuna 56.000 Alaves 42.000 Elche 44 Villarreal 148.000 Celta 66.000 48.000 Rayo Vallecano Granada 56.000 Getafe 64.000 Vale Y luego pues está Lo de la segunda división Si queréis revisar alguno Pues Será Será Pues bueno Aquí tenéis los datos Claro Al final esto te llama la atención De las declaraciones de ayer De Laporta En cuanto fue preguntado Por Erling Brown Haaland Y pues dejó claro Que lo que no va a hacer Es alguna contratación Donde pueda poner en riesgo El club Es decir No se puede Meter a Erling Brown Haaland Haaland Estando y demostrando Que todavía el Barça Sigue en números Negativos Al menos incluso En margen salarial Que realmente Oye Que si puede hacer El contrato Y el acuerdo Con CVC Que al final se hace Lo de Spotify Pues esto Podría Aumentar un poquito Más el margen salarial También pues bueno Podría tener el dinero Incluso para fichar Esa cláusula De Haaland Más la prima De fichaje y tal Pero que insisto Que esto sería Volver Con el margen salarial Incluso Y con el A nivel económico Fichar a Haaland Es Intentar Revertir la situación económica Para volver Otra vez En negativo Seguramente Con el fichaje De Haaland Y esto Laporta Es lo que quiere evitar Es decir Estamos viendo Que Laporta Está haciendo fichajes A coste de cero Con fichas muy bajas Y le está Funcionando Y lo que quiere hacer Laporta Es mejorando el equipo Poco a poco Haciéndolo cada vez Más competitivo Hasta que Pues puedan permitirse Pegar un puño Encima de la mesa Que a día de hoy Se demuestra Que sigue sin poder Darlo El Real Madrid Para los que se preguntan ¿No es que el Real Madrid Creéis que tenéis dinero Para fichar a Haaland Y Mbappé juntos? Tal La respuesta es sí Queda demostradísimo Que aparte de tener Una gran economía No ha hecho grandes inversiones En el mercado de fichajes Desde que hizo el fichaje De Nassar Así que Tiene dinero de sobra Para hacer los fichajes Que le dé la gana A Florentino Per Siempre y cuando Al Real Madrid le interese Y al jugador También quiera venir Al Real Madrid Como por ejemplo Ya sabéis En el caso de De Kylian Mbappé Al final el fichaje De Kylian Mbappé Ya está prácticamente Acobrado Según incluso Las informaciones Que dio la exclusiva Mundial Ramón Álvarez de Monde Que Mbappé Ya estaba firmado Desde el 30 de enero 25 millones de euros Netos anuales Prima de fichaje 60 millones De entre 60 y 80 millones De euros Y al final Vendrá por el coste este Que no No hay coste de traspaso Por así decirlo Ya sabéis Que el PSG Rechazó en su momento El verano pasado 200 kilos Pues ahora Tómate esta Tómate esta Paris Saint Germain Que encima La propia afición Ya del PSG Están cansado De Al Kylian Mbappé Cansado de Leonardo Y están habiendo Grafitis por todas partes El estadio también Llena de pancartas Pidiendo la dimisión De la directiva Y así se las ha gastado El jeque De París ¿No? Queriendo pues Ser caprichoso Fichando pues Por nombre a los jugadores Que creen que con ellos Va a ganar una Champions League En vez de formar un equipo Y pues tener un buen entrenador Pochettino no lo es Evidentemente Donde pues al final Te pueda Te pueda conseguir Pues buscar esa dinámica Ascendente A que ya Pues jueguen mejor Como equipo Y no como jugadores Egoístas E individuales Como que cada uno Quiere su propia Su propia fama ¿No? Y al final Pues oye Me alegro que el PSG Este en la situación En la que está Sinceramente No os voy a decir más Al final se va a ir Su mejor jugador Y encima el Real Madrid El que le va a quitar El mejor jugador Le eliminó en Champions League En esta temporada Que incluso pues bueno Ya sabéis que Amenazó de muerte A alguno que otro De los trabajadores Del Real Madrid Ya lo sabéis todos ¿No? Fruto de la impotencia De haberse gastado 1300 millones Para seguir fracasando En Europa Que es su máxima Prioridad ¿No? La League One No tiene ningún tipo De sentido Ganar la League One Es que es No sé Sinceramente La Liga de Granjeros Como bien Se iba comentando ¿No? Pero bueno En definitiva chicos Hayos compartido El margen salarial Me parece Pues muy interesante ¿No? Porque luego A los que decís No es que no sabéis Los datos Y no sabéis Cómo está el Barça Ni cómo está tal Porque no entráis dentro De No trabajáis la directiva Bueno Esto realmente al final Todo lo que se pueda hablar Con información No es porque al final Nos lo haya dicho Indirectamente O directamente La Porta Sino porque incluso Pues la propia Liga Etcétera Pues hace los números públicos ¿No? Y aquí pues nos podemos informar Un poco ya más Con datos y argumentos El Barça ahora mismo Sigue sin haber revertido La situación económica Dicho por el propio La Porta Que no han revertido todavía La situación Y que pues evidentemente El Barça va a buscar esto El Barça pues Buscará hacer fichajes Estrollo Como el próximo Que va a hacer Christensen Inminente Buscará hacerlo Azpilicueta Buscará pues bueno Algún que otro fichaje Que llegue a coste de cero Y que no pida Mucha ficha ¿No? Y ojo No son malos fichajes Realmente Pero lejos En mi opinión De fichar A Erling Braunhalla Donde creo que ayer Lo dejó Bastante Bastante claro El presidente del Barça ¿No? En fin chicos Hoy Tenéis subida ya la previa Por cierto La del Mallorca Real Madrid El Real Madrid Visita mi isla La verdad No podré ir Porque no tengo entrada La verdad Si hay alguno Que me quiera ceder su entrada Pues encantadísimo Aunque creo que hay mucho control Porque hay mucha reventa Ahora mismo fuera del estadio Si mal Si mal no estoy equivocado Que me parece asqueroso ¿No? Que los primeros dos minutos Que ya se ponen abiertas Las entradas Para los no socios Que al final En dos minutos Insisto Te huelen ¿No? Y ni siquiera puedes tener la opción De ver a un Real Madrid En tu En el estadio de tu ciudad ¿No? Pero bueno En definitiva Es lo que hay Tenéis la previa subida ¿Vale? Con mi pronóstico Nos podríamos poner a 10 La verdad que Esto ya está prácticamente ganado La Liga Y quiero saber vuestra opinión ¿Vale? Más tarde más vídeos Más noticias Así que suscríbete al canal No te lo pierdas Y déjame en la caja En los comentarios Pues la situación Del margen salarial De la Liga ¿Vale? Un saludo Y nos vemos más tarde Chao